En otras informaciones, el Guardia Nacional Bolivariano, Neumar José San Clemente Barrios, arriesgó su vida este 19 de abril cuando protegía a la población de los ataques terroristas impulsados por la oposición en los teques Estado Miranda. Cuando grupos vandálicos se dedicaban a trancar las vías y poner en peligro a las personas que circulaban por el lugar, este joven funcionario acudió junto a otros compañeros a restablecer el orden y resguardar hasta a quienes actuaban en estos hechos violentos. Allí recibió el disparo mortal. Él estaba en cumplimiento de su deber y todo, mas estaba trabajando justamente para la patria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se quiere en realidad es que cese tanta violencia. Y que por lo menos estos crímenes así, porque para mí es un crimen que no queda impunto. Ante el trágico suceso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus familiares y amigos llaman a la paz para evitar el derramamiento de sangre que viste de luto al país. Es importante en estos momentos hacer un llamado a toda esa cantidad de personas que conforman grupos generadores de violencia, que están desarrollando actividades vandálicas, delictivas en todo nuestro país, a que desistan de su actitud, que eso realmente no conduce a nada. La violencia genera más violencia. Nosotros como guardias nacionales siempre estaremos prestos y dispuestos a mantener la paz y llevar la paz y el sosiego a nuestra colectividad venezolana. Mi llamado es, bueno, que ya, que se acabe esto, que se acabe esto, que no siga continuando y que no caigan más funcionarios. Durante el acto velatorio de Neumar José San Clemente Barrios, valiente joven venezolano, se realizó una ceremonia de ascenso post-mortem a sargento primero y la condecoración honora el mérito de la Guardia Nacional Bolivariana en su única clase. Jessica Ortiz Macías, La Noticia.